que puse ahí, pero lo que van a hacer es esto, yo le voy a dar el capital, el libro le da el capital, le da, le da el libro, le da la tasa de interés, dice que es 13% anual, capitalizable, capitalizable cada mes, y el capital le da, entonces el libro, en el problema, le va a dar estos datos, y le va a pedir que haga una tabla, para calcular la inversión, entonces cómo va a ser la tabla, él le va a decir por cuántos meses, entonces aquí te va a escribir meses, quiere saber cuánto dinero va a tener, si él invirtiese capital, cada mes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a decir que por 6 meses, entonces que va a poner aquí, monto, y acá va a poner, interés mensual, lo primero que va a hacer, es que, el 13% que tiene ahí, lo va a dividir entre 100, luego que tiene el 13%, que está ahí entre 100, y 13 entre 100, 13 entre 100, ese 13, lo va a hacer de la siguiente fórmula, va a agarrar, el capital, lo va a multiplicar, entre paréntesis, uno más, a uno más, 0.13, o sea, esto, pero eso lo tiene que dividir, entonces va a abrir otro paréntesis aquí, paréntesis, lo va a dividir, entre lo que dice, el interés capitalizable, de la página 192, que era una tabla, y le dice, que cuando el interés es mensual, es capitalizable, mensualmente, tiene que dividir entre 12, entre 12, cierra el paréntesis, abre otro paréntesis, cierra otro paréntesis, elevado, por esto que está aquí, que es el mes, y le da enter, a ver, V2, por 1, ah, ya sé por qué no me da aquí, vamos a quitar, esto lo vamos a mover, control C, control V, ahora sí, ahí está, voy a poner en dinero, eso es lo que él va a tener, en el primer mes, para yo saber el interés mensual, voy a agarrar, esto que está aquí, menos, el capital, y me va a dar el interés mensual, voy con el segundo, voy con el segundo, y tengo que cambiar aquí, es V7, está bien, porque es el segundo mes, aquí no es C4, sino C3, y todos los demás, igualito, aquí en vez de V3, es V2, aquí es esto, voy a agarrar esto, siempre va a ser, el capital, multiplicado, paréntesis, uno más, el interés, paréntesis, dividido entre 12, en este caso, porque son 12 meses, cierra paréntesis dos veces, y lo eleva al mes, que va a utilizar, ahí le da eso, y acá es lo mismo, acá es igual, este, menos, este, entre, y así se va, con todos los meses, en el libro, la práctica, que tiene que hacer, es, la que va a hacer ahorita, es, la página, 198, y 199, la 198, el problema, 2, y 3, tiene que hacer, lo que acabo de hacer, la tabla esta, eso, lo que quiero que haga ahorita, son dos tablas, la cual va a ser, bien, la dos tablas, es la que va a ser, la tabla del problema, 2, de la página, 198, y la, y los problemas, de la página, 199, puse el 14, para ver, el 3 y el 14, eso, todo lo hace, en Excel, la 2, y la 3, tiene que hacerlo, en Excel, como le estoy haciendo, ahorita, que es esta tabla, que le está pidiendo, esta tabla, que está aquí, pero ahí, el libro le dice, por cuántos meses, la capital, y el interés, problema 2, página, 199, digo, 198, y 8, bien, ahí le dice, mediante una tabla, de capitalización, que es lo que yo estoy haciendo, calcula el monto, y el interés compuesto, al cabo de 6 meses, que fue igualito, como lo hice, pero ahora, el capital es 150 mil, y el interés, son 18,36, lo único, que tiene que hacer, de lo que yo acabo, de hacer aquí, es cambiar, este valor, que está aquí, por el que da el libro, y este, que está acá, en vez de 13, es 18,36, y tiene que dividirlo, entre 100, para que le dé esto, y la fórmula, es la misma, y está la fórmula, todo lo demás, igual, trate de hacerlo, porque ese problema, lo voy a poner, en el ejercicio, bien, le voy a resolver, el primero, para que lo vean, el problema 2, dice, que mediante una tabla, de capitalización, que es la que tengo ahí, calcule el monto, y el interés, compuesto, cada, al cabo de 6 meses, de 150 mil dólares, o sea, su capital, aquí, donde yo la tengo, la cambia, por 150 mil, bien, y el interés, dice, que el interés, el 18, 3, anual, capitalizable, cada mes, 18, punto, 36, por ciento, anual, capitalizable, cada mes, hay que resolver esto acá, dividirlo entre 100, entonces, ya cambio el interés, y aquí, de inmediato, me cambié el valor, este, capital, por, uno, más, esto que está aquí, vamos a cambiarlo, que aquí no se seleccionó, esto, dividido entre 12, entre V6, porque son cada 6 meses, ahí está mi valor, esto ocurre lo mismo, V7, V2, aquí está el valor, del interés compuesto, vamos a hacer el otro, aquí, este, por, paréntesis, uno, más, paréntesis, este, dividido entre 12, paréntesis, elevado a este, que está aquí, que es el tercer, me faltó cerrarlo, ahí está, ya lo cerró, voy a jalar esto, y para ver, esto está mal aquí, paréntesis, se cierra acá, ahora sí, ahí está, 156,000, acá sería, este, menos, este, enter, acá hago lo mismo, este, este, por, paréntesis, uno, más, paréntesis, este, dividido entre 12, paréntesis, elevado, al mes que le sigue, aquí, se me lo voy a cerrar, paréntesis, listo, ahí está, chip cero, de nuevo, este, menos, este, este, menos, el capital, me da esto, sigo aquí, chip cero, a copiar esta misma fórmula, nada más la voy a cambiar, cuando usted jala aquí, se copia la fórmula, le va a dar valor, usted va a decir, las celdas correctas, esta celda no es la correcta, es esta, esta celda de aquí, tampoco es la correcta, es esta, y le da enter, y ahí cambia, vemos aquí, está bien, para esta que está aquí, hace lo mismo, la va a cambiar, no es esta, sino esta, no es esta, sino esta, le da enter, y ya se cambió, y esta que está aquí, también borra la primera, elijo capital, borro esta, elijo esto, y vamos a ver acá, si se hizo, valor, valor, este, es, no es este, sino este, sino este, perdón, y no es v3, sino este, este acá, no es v4, es v3, digo v2, v2, perdón, enter, y este, y este es, este no va, es, aquí ya no iba a nada, porque era el último, ahí está el valor, bien, ahí lo hice para 6 meses, eso es lo que le pide el problema, esta tabla que está aquí, es la que tiene que hacer, tiene que practicarla, porque eso viene en el ejercicio, bien, eso viene en el ejercicio, bien, vamos a quedar hasta ahí, pues puede retirarse, déjenme pasarla al último momentito,